Esto es La Palabra en Vos, que habla el Padre Ignacio Reynores, de la Compañía de Jesús en el Uruguay. Meditamos hoy el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 7 al 15. Dice así, Jesús dijo a sus discípulos, cuando oren, no hablen mucho, como hacen los paganos. Ellos creen que por mucho hablar serán escuchados. No hagan como ellos. Porque el Padre que está en el cielo sabe bien qué es lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes oren de esta manera. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que venga tu reino. Que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida amiga, querido amigo, estamos viviendo la cuaresma. Estamos transitando esta primera semana después de haber celebrado el miércoles de ceniza la semana pasada. Es un tiempo de gracia. Y en este tiempo especial es que queremos rezar, meditar, con la oración del Padre Nuestro que Mateo nos presenta. El miércoles de ceniza, en la lectura, estábamos en este mismo capítulo. Leíamos los versículos anteriores que trataban sobre la limosna, sobre la oración. Aquí es un énfasis especial en el Padre Nuestro y después va a seguir hablando del ayuno. Son como las claves para vivir la cuaresma, pero también nuestra vida cotidiana. La limosna, la generosidad, la capacidad de no acaparar, de entregar, de entrar en sintonía con la necesidad del otro. La oración, que es lo que vamos a tratar de abordar hoy, se nos invita a reflexionar hoy. Y el ayuno, esa capacidad también de una cierta ascesis, de no querer satisfacer todo ya. De poder posponer esos deseos que uno, por la cultura reinante, quisiera que de alguna manera estén ya satisfechos, ya, ya, ya. La oración, el regalo es vivir la intimidad con el Señor. Eso es la oración. El regalo más lindo, poder decir Dios está conmigo, Dios me bendice, yo estoy con Él, yo vivo en Él. Como va a decir San Pablo, en Él vivimos, nos movemos y existimos. La persona de oración es la que puede percibir eso, el Dios que lo habita, el Dios que lo nutre, el Dios que también, de alguna manera, también queremos transparentar. El versículo anterior, cuando viene hablando del ayuno, cuando viene hablando de la oración, Jesús insiste en el tema de los secretos. Y Dios que ve en los secretos, te recompensará. Lo secreto tiene que ver con eso íntimo que nadie ve, que está entre Dios y yo, que solamente Él sabe y que yo también puedo percibir. Entonces, no hay nadie a quien agradar, no hay tribuna para la cual querramos jugar. Lo secreto. En ese vínculo al que el Señor nos invita, parece que se nos hace cómplice. No, de verdad. Quiere ser amigo, quiere ser compañero, quiere ser hermano. Y nos dice, mira, reza así. Esta es la oración. Esta es la oración que define quién es un hijo de Dios. Contemplamos a Jesús en esa sintonía con nosotros, invitándonos a vivir el vínculo con el Padre, animados por el Espíritu. Lo que más quiere Jesús. Que seamos sus discípulos, pero que captemos también la voluntad del Padre para vivir también como misioneros. Y el Espíritu nos vuelve a sintonizar algo hondo en esta oración. Y ahí resuenan las palabras fuertes de la primera parte de la oración. Tu nombre, Señor. Tu reino. Tu voluntad. Que todo eso se haga realidad. Y para ello, ¿qué te pido? Dame el pan de cada día. Dame la capacidad de vivir en el perdón. Dame la capacidad de no caer en tentación. No permanecer caído, como va a decir por ahí un lema de los espartanos. Esta gente que trabaja también para las distintas situaciones de estar en las cárceles, de salir adelante a través del deporte y sobre todo la vida espiritual. Y sobre todo, no me dejes caer en el mal. Como Jesús, nosotros también queremos ser pan de vida. Como Jesús, queremos ser agentes de reconciliación. Como Él en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Como Jesús, nosotros queremos vivir en la gracia, en el Espíritu. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado. Queremos ser hombres de bien. Que se haga fuerte en este tiempo, en sintonía con Jesús, escondidos con Cristo en Dios, el pedido al Padre. Que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Conta conmigo, con esa docilidad con que también lo rezaba María. Para ello te deseo la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que tengas una muy buena jornada. Amén. Vas a mi lado y me animas, sigo tus pasos, y no me canso, dices mi nombre. Y te digo, Jesús, quiero acompañarte. Caminas lento y de cerca, me das la paz. Hablas claro y despacio ofreces tu amistad. Y no me pierda, Jesús, enséñame el camino. Que quiera decirte sí. Siempre sí. Aquí estoy. Y que sea lo que quieras. Aquí estoy. Tu amor y gracia me bastan. Tu amor y gracia me bastan. Y no me pierda, Jesús, enséñame el camino. Que quiera decirte sí. Siempre sí. Siempre sí. Aquí estoy. Y que sea lo que quieras. Aquí estoy. Aquí estoy. Que tu voluntad sea. Que tu voluntad sea. Aquí estoy. Aquí estoy. Y que sea lo que quieras. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Tu voluntad sea Aquí estoy Amor y gracia Me basta Aquí estoy Amor y gracia Me basta Aquí estoy Amor y gracia